Tan, 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 tan Ya no hay más sonrisa Todo finaliza Nuestro acoso, ay, vencía Me hace llorar Y la historia aquí termina Hay que olvidar Solo tú, sola yo, ajá Poco y nada se logró Solo tú, sola yo, ajá Nuestro amor que puede dejar Paso Se parece tan difícil Lo sé, pero yo Me iré Conociéndome a mí Conociéndote a ti Bueno, malo, tanto Guardo, risas, llanto En los cuartos donde vimos Niños jugar Hoy hay solo un gran silencio En el lugar Solo tú, sola yo, ajá Poco y nada se logró Poco y nada se logró Solo tú, sola yo, ajá Nuestro amor que puede dejar Paso Se parece tan difícil Pero sí, lo sé Pero yo Me iré Conociéndome a mí Conociéndote a ti Solo tú, sola yo, ajá Poco y nada se logró Solo tú, solo tú, sola yo, ajá Solo tú, sola yo, ajá Nuestro amor que puede dejar Paso Se parece tan difícil Lo sé, pero yo Me iré Conociéndome a mí Conociéndote a ti Conociéndote a ti тр